¡Uh! Chicas, trabajé mucho esta semana Yo no sé si me lo tienes que decir Ay, por fin llegó mi día ¿Qué vamos a hacer esta noche? Ay, unas pardas ¿Y tu novio? ¿Qué novio? Oye, el viernes ¡Eso es! Tengar en su fin Tengar en su fin Tengar en su fin Tengar en su fin ¡El fin de semana! ¡A un tiempo mañana! ¡Cienes horas de parada! ¡Cienes horas de parada! ¡El fin de semana! ¡A un tiempo mañana! ¡Cienes horas de parada! ¡Cienes horas de parada! ¡El fin de semana! ¿Qué onda en las tiendas? Hay un tipo con muchas tarjetas de crédito Llámalo por el teléfono Hola Jaime, me voy a cobrarte ¿Loco viene para llevarme? Chama, voy a dejar Jaime comprarte Voy a las tiendas a acostarme ¡A acostada! ¡Fin de semana! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¡El fin de semana! ¡Como es feo! ¡Mierdolet! ¡Soy ya alta! ¡Ya poco más me falta! ¡El fin de semana! ¡Jueve! ¡Hacer mis planes! ¡Hay que gozar! ¡Ya sabes! ¡Porque viernes! ¡Llegó la hora! ¡La noche no se demora! ¡Fregresar de las tiendas con Jaime! ¡Es hora de besirle! ¡Ya vete! ¡Llamo a mis amigas para platicarte! ¡Qué van a ser y dónde van a estar! ¡Aquí están para acá! ¡Aquí están para allá! ¡Vámonos! ¡Dónde los chicos están! ¡La dirección es donde nos dejan! ¡Me voy a arreglar! ¡Allá está! ¡La dirección es donde nos dejan! ¡El fin de semana! ¡La dirección es donde nos dejan! ¡Llamo a mis amigas para platicarte! ¡Jueve! ¡Soy ya alta! ¡Ya poco más me falta! ¡Llamo a mis amigas para platicarte! ¡Hacer mis planes! ¡Hay que gozar! ¡Ya sabes! ¡Porque viernes! ¡Llegó la hora! ¡La noche no se demora! ¡El fin de semana! ¡A domingo mañana! ¡Y es hora de parada! ¡Cuándo va a despegada! ¡El fin de semana! ¡A domingo mañana! ¡Que iré ! ¡Soy ya toro de parada! ¡Vенный mago ya de las canadas! ¡Fengala! La, 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 la y, la, la, la La, 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 la La, 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 la La, la, la Y la, 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 la noche llega ¡Fengala! La, 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 la Y la, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡Gara! Aquí hasta para acá, aquí hasta para allá Allí está El fin de semana A los vientos mañana Días horas de parada Cuantos horas de feriada El fin de semana A los vientos mañana Días horas de parada Cuantos horas de feriada La noche llega